suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad deportiva del día indignación por el trato a favor a real madrid en el calendario vamos a por ello pues viene indignación por el trato a favor a real madrid los seis cambios del calendario de la jornada 33 para que real madrid juegue el viernes en anoeta ha provocado un gran revuelo en el fútbol español el club blanco tendrá más tiempo para preparar el partido de la champions contra el bayern munich pero equipos como el barça valencia o real sociedad se ven muy perjudicados hay alguien que le sorprende estas cosas que pasa en nuestra liga y luego nos vende la milonga de que tebas se lleva mal con florentino yo desde luego no me creo esa milonga ahí lo dejo seguimos con la actualidad deportiva en este caso nuestro barcelona la entrevista que dio ayer ronald araújo sigue dando mucho que hablar vamos a escuchar lo que dijo ayer centrar charrúa en un acto benéfico muy importante vamos a por ello me voy a preguntar una mica per com estàs ahir llegíem a les xarxes socials afectat per l'eliminació del Barça per la teva expulsió 48 hores després volia saber una mica com veus aquella acció per colar si creus que va ser un error si creus que va ser injusta l'expulsió si creus que era capítol una mica com com ho vius 48 hores després gracias por la eliminación queríamos mucho poder clasificar creo que lo teníamos bastante en nuestra mano y por eso que hay bastante tristeza bueno esa jugada es una jugada por tuitana yo creo que si es 50 y 50 si el abitro no la cobra no pasa nada pero si la cobra obviamente me tienen que expulsar pero bueno pero bueno como te digo triste obviamente porque queríamos clasificar y yo como soy cojeta obviamente me lo digo gracias Ramón ¿Qué tal Ramón? Aquí Ramón Salmorri de la economía en la radio gracias por haberme encantado también en este proyecto y os volia preguntar por las palabras del teu compañero condomán si et va a nosotros especialmente com les has parido com les has entendido y si ho has podido hablar bien gracias bueno bueno yo prefiero guardarme para mi lo que pienso creo que tengo códigos y valores y creo que hay que empezar gracias 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 por involucrarse en el proyecto después de todo el que va a ser animados y el que va a ser también ahí como a su empleo al clásico bueno la verdad que hemos comenzado triste por la derrota pero también sabemos que tenemos una cosa importante el domingo jugamos el clásico contra nuestro mayor rival y tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que cambiar la mentalidad sabemos que tenemos una chance de mover con la consaia en la liga en la competición que nos queda y vamos a darlo todo en cuanto al fin hola 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 felicidades por la iniciativa te quería consultar por tu renovación con el marx en qué punto estáis y si nos puedes avanzar un poco como van esas negociaciones gracias bueno la verdad que va bien la han iniciado con mi gente con las conversaciones con la gente del club estábamos muy pensando en estos partidos en la Champions en lo que queda de temporada y creo que a finales de la temporada se sentaron gracias otra vez qué tal qué tal Víctor Navarro aquí estoy bueno enhorabuena por involucrarte en este proyecto y que ayudarán a las acciones para el proyecto de la victoria en tu documental de Barça 1 vienes que estabas por los más pequeños te gusta ayudarles hoy también aquí demuestras que es lo que más te gusta ayudar también a los más pequeños qué mensaje vendrías a los niños y niñas del Barça que están tristes después de esa eliminación de la Champions gracias bueno lo asistimos mucho lo siento mucho obviamente que estamos todos tristes los niños la familia todos están todos pero bueno que este fútbol que hay en revancha que lo volveremos a intentar la próxima temporada tenemos un grupo muy lindo de mucha gente joven que creo que nos va a dar mucha alegría al colegio al Barça creo que esa generación ganará el Champions y bueno que es revancha lo volveremos a intentar y seguramente llegamos a las luchas a que eso buenas tardes obviamente que condiciona un poco el partido y más yo saliendo no quedando con 10 pero bueno después hay muchas cosas en el contexto del partido en sí pero obviamente cuando ya salgo es una condición importante porque quedamos con 10 y obviamente sé lo que puedo aportar al equipo y es lo que puedo ayudar cuando estoy adentro de la cancha y después agradecido a toda la gente de los jugadores de verdad que siempre me están mandando mensajes pero cuando salí el otro día de porción hay una gran parte que gritaban del estadio rubayo y eso para mí me emociona porque no había salido echado triste y me emociona pero de verdad siempre me ha apoyado desde siempre el cariño y obviamente que estoy muy contento por eso bueno creo que el desgaste del Real Madrid ahí contra el City les puede ayudar aunque ellos ganaron y si y que opciones ve usted reales de de poder dar la vuelta a la situación en la liga bueno creo que aún todavía tienen días para descansar y seguramente van a llegar bien al partido pero sí creo que tenemos opciones matemáticamente tenemos chance y creo que hay que ir a pelear hasta el final sabemos la importancia del partido del domingo que tenemos que ir a ganar y si yo creo que podemos ganar podemos recortar puntos y estamos ahí peleando por la liga que es lo que es el torneo que nos queda y podemos pelear hasta el final bueno hola Ronald de aquí a distinta que te lo digo enhorabuena y gracias por la colaboración sobre el tema de tu futuro yo creo que se ha hablado mucho de opciones de Múnich de equipos que se interesan por ti simplemente a esta altura estás más cerca de seguir del Barça o de salir gracias pues repete en la tienda y que no te lo digo que se está hablando mucho de tu futuro y si estás más cerca ahora mismo de continuar el Barça o de salir ¿tú qué sensación tienes sobre esto? gracias bueno siempre se habla aún del futuro de todas las propuestas que siempre vienen llegando creo que cada año va a ser así hace parte pero estoy muy contento estoy muy contento en Barcelona mi familia está feliz siempre lo demuestro cada vez que que me toca entrar dentro de la cancha en darlo todo a veces sale bien a veces sale mal pero gana la energía en querer ayudar a que el equipo crezca que el club crezca que vuelva a ser el Barça de siempre eso siempre está en mí y voy a darlo todo hasta el final estoy flipando ¿habéis escuchado alguna autocrítica? nada dice que no es el responsable de la eliminación del Barça pues seré yo responsable seré yo responsable de la eliminación del Barça de... de cuartos de Champions ya está ya seamos con el temazo principal explota la bomba brutal pelea de dos cracks del Barcelona el entrenamiento de hoy preparativo para el Clásico del Domingo una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que ha habido hoy una brutal pelea una tremenda discusión entre dos cracks del Barcelona vamos que les han tenido que separar se trata de nada más y nada menos que de Ronald Araujo y el Calgundo Gann al parecer el centavo uruguayo le echó en cara al jugador alemán sus declaraciones del otro día después del partido de la vergüenza contra el PSG y el Calgundo Gann le ha respondido que no está arrepentido y que lo volvería a hacer ojito faltan solo dos días para el Clásico y al parecer el vestuario está prácticamente roto esperemos que se calmen las cosas y que las aguas vuelven a su cauce para el bien de nuestro querido Barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos